Aleluya, Adriana, continúo orando por tu vida, ese es mi gozo, proclamar la palabra que es viva, eterna y eficaz sobre tu salud, declarando en el nombre de Yeshua nuestro Mesías, que tú eres bendecida en todo, saludable, llena de vida, Adriana recibe vida, recibe vida, Adriana recibe sanidad en el nombre de Yeshua, recibe sanidad en el nombre de Yeshua, recibe sanidad en el nombre de nuestro Mesías Yeshua.